Hola y bienvenidos a este nuevo video El día de hoy vamos a ver rápidamente como sublimar una placa de aluminio con acabado dorado de esos que andan muy de moda vamos a sublimarla de una manera bastante sencilla pero que vamos a necesitar como siempre tinta, papel e impresora para sublimación no se puede hacer con tintas normales la impresora de escritorio no se puede porque es la duda principal siempre que ven videos de sublimación con que tinta se hace y con que papeles todo es con tinta y papel de sublimación sea una impresora salida de fábrica para sublimar o sea una impresora de escritorio a la que le pusieron tintas de sublimación con eso es más que suficiente nuestra lámina tiene que ser obviamente una lámina con un pretratamiento de polímero para sublimación no se puede utilizar cualquiera y en este caso vamos a utilizar una genérica porque también hay una línea premium que se llama Chromalux pero esa no la vamos a utilizar una porque no tenemos y dos por el costo entonces vamos primero tenemos que ver el tipo de lámina que es de esta hay dorada plateada y la clásica blanca entonces vamos a tratar de buscar una imagen que resalte para que nosotros veamos el el resultado final en buena calidad y que sea obviamente una imagen llamativa vamos a descargar yo creo que esta vamos a abrir imagen aquí ya se abrió ah pero también antes acuérdense vean que la imagen no esté pixeleada para eso la tienen que abrir para que vean vean bien el tamaño aquí estamos viendo varias pero si no encontramos una que nos llame tanto pues vamos a buscar otra entonces esta ya la vamos a a tener guardar imagen vamos a mantener aquí y ahora vamos a irnos a photoshop vamos a irnos a nuevo después de nuevo vamos a seleccionar el tamaño máximo de nuestra impresora que es una A4 y nos vamos a ir a la pestaña imprimir aquí ya nos aparece en los tamaños de hoja vamos a darle A4 y ahora ya que tenemos nuestra imagen la pasamos y como podemos ver está básicamente prácticamente el tamaño ok entonces ahora que vamos a hacer vamos a presionar control P para que inicie la impresión los ajustes estamos utilizando una Epson F170 el modelo nativo para sublimación de Epson estamos utilizando tintas originales de Epson pero el papel acuérdense este estamos utilizando un papel de la marca o de la tienda más bien de todos los productos un papel de respaldo rosa secado ultra rápido para que no tengamos camino de hormiga vamos a ir a los ajustes extendidos para aumentar un poquito la saturación aceptar y también le vamos a dar en ah bueno aquí ya está vamos a darle en alta ya tenemos nuestro cuadro delimitador que ese nos da el driver de la impresora por defecto dejamos aquí que la impresora gestione los colores vamos a dar ¡Gracias! ¡Gracias! Liza nuestra impresión Acuérdense que cuando lleva texto debe ir espejeado si no lo espejeamos va a salir al revés el texto entonces ahora vamos a la plancha no, más bien ahora vamos a preparar la placa bueno, ahora lo que continúa vamos a hacer lo que sigue es darle la protección que tienen estas placas y tratar de manejarlas en un lugar donde no haya tanto polvo podemos dejar así nuestra imagen y poner aquí la placa y hacer que quede más entrada si quieren le podemos poner otro para que quede más sujeta aquí nos va a quedar este espacio este de acá no hay que preocuparnos porque después la podemos refinar con cúter como esta lámina no es tan gruesa si se puede hacer sin problemas entonces ahora vamos a la plancha para finalizar el proceso bueno, ya tenemos aquí nuestra imagen lista para quitarle el papel acuérdense deben de hacerlo con cuidado porque como la placa está caliente no se vayan a quemar no se vayan a quemar y aquí ya con cuidado nada más depende de donde la pongan es la velocidad en la que se va a enfriar aquí �ira en esto y después ya se lo refinamos y después ya se lo quitamos y aquí ya tenemos la placa y listo de una manera fácil y sencilla sublimamos nuestra placa de aluminio en acabado dorado espero que les guste el video y nos vemos en el próximo tutorial hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!